mira si el drone esta a este lado el negro por este lado si miren aquí no le interfiere por este lado miren por este hueco ¿como esta? ¿que tal? traen, traen, esta hay una de este tiempo si quien sabe que sera no? es una tira como una uno no sabe que vengan a... ah mira el drone este ¿está viendo el negro? si, si si lo ves miren el negro mira a este lado si lo ves aquí miren aquí el azul esta y miren el papel derechito si, si un objeto negro si lo ves como si ese estuviera teniendo a ese como una cometa ¿no? como un... si, si, si no se lo que pasa si oye que era eso quien sabe los drones todos alineados no puede ser son unos... 20 drones igualiticos mira mira, claro igualiticos mira, mira como es una roca ¿que es quien? vamos a ver o si, si si, si 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 Gracias por ver el video.